Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. El pueblo de donde yo me origino es el pueblo de San Pablo, Sotepec. Este pueblo se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía Milpalta. Es un pueblo que colinda con el pueblo de San Salvador, Cuautenco, al norte con San Bartolomé, Xicomulco y al este con San Pedro Atocpan. San Pedro Atocpan es muy conocido por la Feria del Mole, de hecho estamos a 5 minutitos 10. En carro y es gran diversidad. Y San Lorenzo Tlacoyucan. La cultura originaria de este lugar es la náhuatl, fundadora del antiguo asentamiento de Malacatepec, Momosco. La lengua náhuatl que muchos habitantes utilizan convive con el castellano, existiendo no obstante casos de personas que desconocen que el castellano por completo. San Pablo Sotepec es uno de los pueblos de Milpalta que se registran con un número mayor de habitantes de náhuatl, junto con Santana Tlacotenco y San Lorenzo Tlacoyucan. San Pablo Sotepec es un lugar situado en la cordillera del sur del Distrito Federal, en la delegación Milpalta, rodeado por grandes árboles de pino de hoyamé, locote, encino y una amplia vegetación. Tierras de cultivo donde se siembra maíz, haba, chicharo, nopal, árboles frutales como la pera, el durazno, el tejocote y los nogales. Desde sus altos cerros se pueden admirar gran parte de la ciudad. En el transcurso de la colonia, Milpalta fue regida principalmente por gobernadores indígenas, a excepción del siglo XVII, que estuvo gobernada por alcaldes criollos. Al poco trato que se estableció como los peninsulares, le permitió al grupo conservar su carácter indígena. Al término de la conquista, los españoles aprovecharon las formas de organización de indígenas para poder estructurar las jurisdicciones políticas del virreinato. Al convertirse Xochimilco en corregimiento, los pueblos se integraban en el antiguo reino de Malacatepec-Momoshco. Pasaron a depender de la jurisdicción de Xochimilco, que se convirtió en la más grande encomienda. Al modificarse en 1903, las jurisdicciones políticas del Distrito Federal, Milpalta, pasaron a defender directamente al gobierno de la Ciudad de México. Durante el periodo revolucionario, San Pablo-Stotepec se convirtió en la sede de ratificación del Plan de Yala. Los cambios que trajo consigo fue la revolución, proporcionando a la comunidad una mayor capacidad de autogestión, así como el desarrollo de un liderazgo que encabezó la lucha por las tierras comunales. El pueblo de San Pablo-Stotepec cuenta con una coordinación de enlace territorial donde pueden realizarse diversas actividades, las cuales son gratuitas. Una de ellas se llama INYUVE, Instituto de la Juventud, donde los jóvenes ya sean estudiantes o se les proporciona una ayuda en la cual se les da una tarjeta con logotipos de los transportes públicos en los que pueden viajar gratis. Los jóvenes que pertenecen a este instituto pueden ir a eventos de este, inscribirse en diversas actividades de integración, conocimiento, entretenimiento, etc. La coordinación también cuenta con un aula de computación donde se pueden realizar distintas tareas totalmente gratuitas. En San Pablo-Stotepec se halla la Iglesia de San Pablo Apóstol, que es una construcción de origen franciscano que data del siglo VII. En su interior se puede apreciar un gran retablo barroco. En la fachada del lado derecho de la iglesia se localizan restos de la capilla abierta con arquería del medio punto. Otra de las iglesias de San Pablo es Chalmita. Fue declarada monumento histórico el 15 de septiembre de 1933, edificada en el siglo VII. Se erigió sobre los vestigios de un viejo teocali. La capilla está rodeada por una barda y contiene las estaciones del Viacruces. Está ubicada en la calle Galgota. También cuenta con un vivero llamado Tepetle Cualco, la propiedad comunal donde se crían venados, la casa de cultura La Quinta Axayocpa. En San Pablo-Stotepec existen todavía decenas de temazcales en el pueblo. En sus pobladores los utilizan para uso medicinal y también para eventos sociales. El temazcal o memosklik es una buena opción y está ubicado en el centro del pueblo. De hecho yo tengo amigos y amigos aquí en el pueblo y familia donde cuentan con temazcales y créanme realmente es genial, es un paraíso sinceramente. También existen diferentes tipos de eventos como la peregrinación al santuario del señor de Chalma. La peregrinación se lleva a cabo el día 3 de enero de cada año con el fin de ir a visitar al santuario del señor de Chalma, Estado de México. La peregrinación se realiza a pie atravesando parajes tanto la Ciudad de México como el Estado de México o en autobús con una duración de 8 días. Pero no solo en San Pablo-Stotepec realiza esta peregrinación sin la mayor parte de la delegación de Milpalta, siendo esta una de las más grandes realizadas dentro de la delegación. También cuenta con exposición ganadera. Ahora existen antecedentes que nos señalan que desde la década de los 50 se lleva a cabo esta muestra ganadera en la comunidad de San Pablo-Stotepec como una tradición en el mes de noviembre, empantándose con las festividades del Día de Muertos. El paso con el tiempo fue perdiendo esta actividad y se retoma en el año 2001. Existen dos fechas en las que se realiza la exposición ganadera. Una se realiza el primero al 3 de abril en la comunidad y la otra en Semana Santa. Dada la gran afluencia de gente que visita a la comunidad por los carnavales y festejos de Semana Santa. En ambas fechas existe una exposición de animales de la región, una exhibición de automóviles antiguos, venta de productos gastronómicos típicos de la región como barbacoa, carnitas, nopal, mole y antojitos. Actualmente el propósito de la muestra ganadera de San Pablo-Stotepec es promover la comercialización de los productos pecuarios y agrícolas de la región. El Señor de Chalmita o Fiesta de Pentecostés La fiesta principal de la población es la veneración del Señor de Chalmita. Se celebra anualmente el Día de Pentecostés, el Domingo de Pentecostés, y dura ocho días. Organización fue por los mayordomos. Por lo general caían fines de mayo y principios de junio, según el calendario lo que indique. Se celebran danzas tradicionales, vaqueros, arrieros, santiguaderos, las niñas aztecas de los aztecas, diferentes tipos de bailes también. En Semana Santa se realiza un proceso de corpus, al igual la representación de Viacrucis con la participación de algunos pobladores y comitiva encargada de algunos ensayos decorados y armados de escenarios en donde se realizan las principales escenas de Viacrucis. También se pueden observar la participación de personas a pie, a caballo, haciendo un papel de centuriones, haciendo la representación más vistosa y comienza desde el Jueves Santo, concluyendo el Domingo de Resurrección. De hecho, yo tengo amigos aquí mismo en el pueblo que han representado a Jesús, a todo, todo, todo realmente, y es una cosa genial, genial. Y después, casi a la semana siguiente, empieza el carnaval. Aquí sí se hace carnaval como lo hacen en el estado de Morelos. Entonces, casi concluyendo, digo, las festividades de Semana Santa da inicio el carnaval el sábado de Gloria, a las 12 del día aproximadamente. El carnaval dura dos o tres días o más, depende de la gran medida de organizaciones. En el carnaval de esta población se coronan las tres reinas del carnaval porque son tres reinas divididas los tres barrios que se encuentran aquí. Yo me encuentro en el barrio de San Miguel y cada barrio tiene su organización y tiene su reina. Y se hace carnaval, hay chinelos, se baila todo el día, hace la inauguración el alcalde de aquí de la delegación, bueno, de la alcaldía Milpalta y realmente es súper, súper, súper increíble. Hay demasiada gente, es algo que me siento muy orgulloso de vivir aquí.